¿Qué tal amigos? Yo soy el Yedai y estos son los destellos de la jornada 11 de la Liga MX. Con un derechazo de Gustavo Ferraréis, el Puebla doblegó 1 a 0 en la cancha del Cuauhtémoc a las Chivas, que siguen jugando bien, pero les hizo falta el gol. El América venía de sufrir contra Atlas y contra Pachuca, pero se plantaron y mejoraron en el volcán para derrotar a los Tigres 2 a 0 con un gol del Caballita Rodríguez y uno más de Leo Suárez. Malagón en este partido recibió la oportunidad de ser titular y lo hizo con mucha tranquilidad y resolviendo lo poco que Tigres le generó. Con un gol de otro partido de Escobosa, el Cruz Azul derrota a los Pumas y sigue hundiendo el barco de Rafa Puente, de quien ya se cuestiona su continuidad. Rayado sigue desatado y vencieron 2 a 1 con un par de golazos de Jordi Cortizo y Gallardo a los Tuzos del Pachuca. El Toluca necesitaba reivindicarse y lo hace ganando 4 a 1 al Mazatlán en casa.